Bueno, la verdad que no esperábamos, que esto es algo irreal, casi de una película. Y bueno, en el refugio estamos necesitando alimento, la gente está haciendo la cuarentena y tiene mucho miedo, entonces casi no nos viene a visitar y hay socios que pasamos todos los meses y ahora no estamos saliendo y bueno, la gente no puede colaborar porque quiere evitar el contacto. Bueno, ¿ustedes tienen alguna forma de trabajar a partir de esto? ¿Cuál es la solución de inmediato que pueden tener ustedes o que ustedes creen que es? Bueno, el refugio se mantiene gracias a los socios y como por el tema de la cuarentena está todo parado. Entonces, sin los socios tenemos menos entrada y tenemos menos alimento. Nosotros acá en el refugio se consume más o menos 90 kilos de alimento por día. ¿Y cómo ustedes están pensando en alguna forma de buscar esos alimentos? ¿Cuál es la ayuda que están necesitando hoy? Bueno, hoy en este momento necesitamos alimento. Cualquier clase de alimento, cualquier marca, ellos no discriminan nada. Sí, nosotros podemos salir a buscar, tenemos un permiso y también hay veterinarias que ellos te traen alimento. ¿En qué horario ustedes estarían dispuestos a buscar para la gente que está viendo y que por ahí desea colaborar con ustedes? Y es cuestión de combinar nomás el horario. Nosotros acá estamos, el portón está llaveado, casi no trabajamos atención al público, sino... Trabajamos mucho por teléfono, el teléfono del refugio es el 376-466-4629. ¿Cuántos perros actualmente tiene usted acá? 264. Bien, entonces es solamente combinar y ahí la gente que le quiere ayudar se puede contactar con ustedes. Claro, claro. Nos llamas al teléfono al 376-466-4629 o nos dicen, cuestión de combinar un domicilio, un horario, nosotros podemos pasar a buscar. O también deja pagado en una distribuidora o veterinaria de confianza y bueno, ellos a veces nos traen. Bueno, ¿solamente alimento están necesitando por el momento? Alimento, cura bichera, ya que trabajamos con muchos animales agusanados, el refugio está colapsado, pero siempre hay lugar para un perro agusanado, chocado o en estado de calle, siempre que sea un caso grave.